Cuando la barca en la suerte se va, recorro el mar en una guitarra, y la logro alcanzar. Me sentí muy bien recibido, muy contento. Ojalá tenga la oportunidad de estar en otros TrovaFest posteriormente, porque es muy buen público, muy a gusto. Mira, hay varias características de este festival que lo hacen especial. Una es la cantidad, calidad y procedencia de los cantautores que participan. Primero, hay mucha variedad en cuanto a géneros. Es decir, yo he visto que han criticado que participen no sé quién cuando dicen que es nuestro obador. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que la diversidad hace que aprendamos más de este tipo de canciones. Y pues, ¿quién es quién para decir que alguien no es nuestro obador? Yo creo que la diversidad es muy importante. Otra cosa importante es que muchos cantautores juntos hacen que el público reciba una gran variedad de propuestas diferentes. Que los pueda escuchar y sobre todo tomando en cuenta que muchas veces este público no puede asistir a presentaciones o porque no suceden en su ciudad o porque se presenta a precios elevados. A veces porque estos conciertos se realizan en lugares pequeños y tienen que subir los precios para que costeen. Esa es otra cosa importante. Que el público recibe en un mismo lugar en pocos días muchas propuestas diferentes. Y al mismo tiempo se combina gente muy conocida con gente intermedia, con gente que se está dando a conocer. Esto es muy importante. Y si tiene continuidad va a adquirir una importancia mucho más grande. De hecho, ya hay cierta continuidad. Y si esto continúa en el transcurso de varios años, va a tener una importancia internacional. Y que seguramente va a tener que tener sucursales en otras ciudades, incluso en otros países, debido a la importancia. Porque está adquiriendo una importancia internacional. Es decir, que venga en un mismo festival, que venga Carlos Varela, Ismael Serrano, que esté Eugenia León, que esté Jaime López, Delgadillo. No sé, gente de tantas partes, con una trayectoria tan importante. Pues esto hace que sea un festival muy, muy importante, muy grande. No hay un concepto ya hecho y en el que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Qué es la trova? Yo creo que podemos congeniar un poco en qué son los trovadores. ¿Pero qué es la trova? No, no he escuchado. Hay gente que dice que es una actitud frente a la canción. Es tener una actitud, pero eso no dice mucho tampoco. Hay gente que dice otras cosas. Es decir, dentro de la trova puedes encontrar a gente cantando de temas muy diferentes, desde perspectivas muy diferentes. Pero yo creo que, hablando un poco de esa actitud, yo creo que más o menos comúnmente los trovadores tienen una visión humanista del mundo. Y a partir de ahí hablan del amor, o hablamos del amor, de la política, de diferentes temáticas, desde esa perspectiva de lo cotidiano, claro. Desde una perspectiva más humanista, más en favor de que las cosas sucedan de una mejor manera. A diferencia de otros géneros en que tratan, por ejemplo, la relación de pareja a partir de una visión más neurótica, o enfermiza, o violenta. Hay mucha gente, hay niños, hay niños que les encanta la trova, que les encantan los trovadores, hay adolescentes, hay jóvenes. Afortunadamente, hay épocas en que crece el público, disminuye. Yo creo que este crecimiento que hay ahorita se ha quedado, afortunadamente, más o menos estable. Y yo creo que con este tipo de festivales, y todos nosotros dando giras, y con nuestros discos podemos ayudar a que esto suceda. Y se ve gente muy interesada en aprender, en conocer las herramientas para componer canciones, en aprender cómo se componen canciones. No únicamente trova, y eso es bueno, porque yo siento que tenemos que todos buscar la manera de que exista la diversidad dentro de la canción. Aunque seamos trovadores, debemos tener en cuenta, aprender que hay otros géneros, y que debemos tratar que esos otros géneros mejoren también. Es decir, es un mundo que debe ser diverso, amplio, y todos debemos colaborar en eso. Bueno, pues una de ellas fue lo que sucedió ayer, para mí, después de tantos años de no venir a tocar a Querétaro, o de no tocar para un público tan amplio, porque duré unos años más o menos encapsulado en Hermosillo, haciendo otro tipo de cosas más personales. Una de esas bendiciones es ese recibimiento, después de tanto tiempo tan cariñoso. Me ha dado muchas cosas, pero yo prefiero pensar en qué es lo que me va a dar, o qué es lo que voy a dar yo. Es decir, no me veo con alguien con un currículum ya logrado, me veo con alguien que está construyendo su propio trabajo, que está constantemente haciendo canciones, tratando de mejorar en eso. Aunque yo sé, y así me di cuenta, en estos días que ando aquí, me di cuenta que mucha gente me ve con un currículum consolidado, con alguien con una carrera, estoy ahorita promocionando mi disco nuevo, que se llama Reconstrucción, este sábado 26 de noviembre, voy a dar un concerto de presentación en el foro del Tejedor, en la librería, el péndulo que está ahí por, ¿cómo se llama?, por Álvaro Obregón en la Roma, el sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche, eso es lo que viene. Quiero invitarlos, invitarlas a este próximo sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche, voy a presentar mi nuevo disco Reconstrucción, en el péndulo de Álvaro Obregón, en el DF, en la Ciudad de México, en el foro del Tejedor. Espero que asistan, este disco es un disco que lo hicimos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, mucho cariño, es un disco que tiene 13 canciones, con diferentes temáticas, tiene una sonoridad muy acústica, y los invito también a visitarme en las redes en el Facebook, tengo una página que es Gerardo Pena Oficial, esa es mi página dentro del Facebook, Gerardo Pena Oficial, y ahí pueden informarse de todas las actividades que estamos realizando, y el disco lo pueden adquirir en las tiendas donde distribuye Afonarte Latino, y también en línea, en CD Baby, en Spotify, en iTunes, en varios sitios de redes, está el disco, lo pueden escuchar, y lo pueden comprar, pueden comprar las canciones o el disco completo.